¿A quién te ves? ¿Qué te lo estoy explicando bien? Te quiero, te quiero, te quiero De toditos los amores que he tenido yo en la vida Tú eres la número uno, tú eres mi preferida Ya me tienes embrujado, de ti estoy enamorado Tú eres la vida mía ¿A quién te ves? Óyeme ¿Qué te lo estoy explicando bien? 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 Lo que te digo es en serio, no tengo tiempo pa' bromas No encuentro salida para terminar mi congoja Si te estuviera mintiendo, yo me estuviera riendo Es mi cantar melodioso, aquí te estoy dedicando Rico, guapo, quien te canta mis sentimientos brindando Si te estuviera mintiendo, yo me estuviera riendo Y aunque estando en la distancia, no te borro de mi mente Eres mi triste problema, escucha, es mi lo que no te miente Si te estuviera mintiendo, para Junior Toledo Yo me estuviera riendo Yo no quiero que se llore, aquí en el vida nos dio Alegría en nuestras penas, esperanza en nuestro dolor Si te estuviera mintiendo, yo me estuviera riendo ¡Suscríbete al canal! Si te estuviera mintiendo, quiero beber que por ti estoy muerto de la risa y comiendo Si te estuviera mintiendo, cantando para ti, negra santa, me divierto Si te estuviera mintiendo, eres mi mal necesario, te juro que no te miento Si te estuviera mintiendo, para que preguntas si sabes que yo a ti te quiero Si te estuviera mintiendo, si te estuviera mintiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!